En el caso de los Mossos, lo que se busca es que haya una cúpula política que en lugar de garantizar el Estado de Derecho en Cataluña, lo que prime y lo que busque es lo contrario, romper o saltarse ese Estado de Derecho y obedecer las indicaciones políticas por encima de la defensa de la legalidad y de la libertad en Cataluña. Por tanto, es evidente que es muy preocupante, pero también es cierto que el Estado de Derecho, que las instituciones democráticas no se van a quedar de brazos cruzados y, por tanto, cualquier mínimo movimiento, no tan solo por parte de los responsables de los Mossos de Escuadra, sino del conjunto del Gobierno de Cataluña, que vaya en la dirección de intentar violentar la democracia en Cataluña, pues tendrá la respuesta proporcional y adecuada. Pero es evidente que el Gobierno de Cataluña, y especialmente en los Mossos de Escuadra, no van a actuar a un margen de la legalidad y, para ello, el Gobierno y las instituciones democráticas tomarán todas, repito, todas las medidas que sean necesarias, incluso con los Mossos de Escuadra. Gracias. 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 Gracias.